Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, aquí estamos con el deseo de hacer un rato de oración y aprender de ti. Nada que envidiar a toda aquella gente que te buscaba para escucharte. Nada que envidiar porque por un misterio muy grande de tu amor te tenemos más cerca todavía. Ellos te veían cuando te encontraban en la sinagoga o junto al lago o en la montaña. Nosotros, Jesús, no te vemos, pero te tenemos muy dentro de cada uno. Gracias a la acción del Espíritu Santo, que es tu amor y tu amistad en mi interior. Logras lo que ninguna madre puede hacer. Como mucho pueden tener localizados a sus hijos o si son muy pequeños, verles en la cuna cuando ellas no están presentes a través de una cámara de vídeo. Cuando decimos las palabras, creo firmemente que estás aquí, lo podemos decir, estemos donde estemos. Una maravilla. Y me ves y me oyes. Lo haces constantemente. Ahora nos ayuda a decírtelo para ser por unos minutos más conscientes de ello. Jesús, abrimos el Evangelio para escucharte. Jesús, tu amistad. Una red que es arrojada y que alcanza toda la superficie de la tierra. Una red ofrecida a todos, absolutamente a todos. Una red que nos arrastra hacia ti, hacia tu corazón sacratísimo. Una red que no captura, que no nos quita vida, que no nos priva de ninguna cosa buena. Una red que nos arrastra hacia ti para que, como nos dices en el Evangelio, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Nos arrastra hacia ti para curar nuestras debilidades, para ensanchar nuestras miras, nuestros anhelos. Para que descubramos la grandeza de una vida vivida para los demás en tantos pequeños detalles, ahora en verano, en casa, con la familia, con los amigos. Una red que nos lleva a ti para después volver al agua, al día a día, pero renovados por dentro. Una red que son los sacramentos, habitualmente el de la confesión y de la Eucaristía, con los que nos buscas constantemente. Y los silencios de la oración con los que puedes hablar a nuestro corazón. Recoge toda clase de peces. Qué distinta tu amistad Jesús y la mía. Tú abierto a todos, te quieran o te desprecien. Yo abierto a unos pocos. Tú de manera gratuita. Yo tantas veces en función de cómo me tratan los demás o cómo me corresponden. Y así te puedo contemplar en el sagrario. Ahí estás. Siempre estás. Y siempre paciente. Siempre disponible. Siempre la escucha. ¿Entendéis bien todo esto? Preguntas a los que te escuchan. Nos preguntas ahora a nosotros. Ellos le contestaron. Sí. Él les dijo. ¿Nos dices? Ya veis. Un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. ¿Qué distintas eran las cosas antes de tu mensaje, de tus enseñanzas Jesús y ahora? Pedro te pregunta. Entonces maestro, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Y tu respuesta. No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Siempre Pedro, siempre. Y el gesto de Pedro es el mismo que pondríamos tú y yo. Eso es simplemente imposible. Ahí está la novedad del Evangelio que nos trae Jesús. Ahora tú y yo podemos querer a los demás, perdonar a los demás, no con nuestro pobre corazón, sino con el corazón de Jesús. Realmente Jesús, ¿cómo has cambiado las cosas? Unos ideales de vida que ahora con tu gracia son posibles. Hace unos días celebramos la fiesta grande del apóstol Santiago. ¿Cómo transformaste Jesús, el corazón de este pescador de Galilea, hasta convertirle en un apóstol sin miedo a dar su vida por darte a conocer? Y dar a conocer tu mensaje a todo el imperio entonces conocido, hasta llegar a la misma Hispania. En torno al camino de Santiago hay muchas, muchas historias de conversión. Una de ellas, la conversión de un estadounidense, Ken Baxton, americano y judío muy poco practicante. El camino le fue transformando al contacto con otros peregrinos. Siempre que necesitaba algo, comida, bebida, curarse una ampolla, siempre aparecía alguien que le ayudaba. Una botella de agua en la puerta de una casa, un motorista que le da ánimos. También el saludo alegre, la bendición de sacerdotes y de monjas. Y comenzó a leer el Evangelio y a percatarse poco a poco de que era Cristo quien le acompañaba en aquellas personas y que del mismo modo, él era Cristo para los demás. Una monja le había entregado esta bendición. Bendito seas, peregrino, cuando tu mochila se esté vaciando de cosas y tu corazón no sabe dónde colgar tantas emociones. Al principio él no practicaba de los actos de culto. Después lo hacía desde uno de los últimos bancos del templo. Y al regresar a los Estados Unidos comenzó a percatarse de algo que antes no le había llamado la atención. Había personas tiradas por la calle o debajo de los puentes y se le saltaban las lágrimas. Después de días, como había estado siendo ayudado por los demás, vio que eso es lo que hacía falta en la sociedad. Que cada uno llevamos mucho a lo nuestro, encerrados en nuestro pequeño mundo. Y que el mundo podía ser tan diferente si viviésemos más la compasión unos con otros. Él mismo hará esta reflexión. Después de semanas de peregrinaje, donde todo lo que hacíamos era cuidarnos unos a otros, no podía entender cómo la sociedad podía ser tan indiferente con nuestros propios hermanos y hermanas. Continuó asistiendo a la misa y entendió de golpe el sentido de la Eucaristía. Entendí cuenta él mismo, el increíble regalo de la Eucaristía. Cada uno de nosotros, tomando físicamente a Cristo en nuestro cuerpo, nos comprometemos con nosotros mismos y con nuestra comunidad a vivir lo mejor que podamos, dada nuestra fragilidad humana, como él lo hizo. Decidió entonces, viendo la escuela para la comunión y mirando el crucifijo grande que presidía el altar, levantarse para con los brazos cruzados delante del sacerdote, delante de Jesús, de ti Jesús en la Eucaristía, recibir la bendición de Cristo a través de aquel sacerdote. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Nos enseña hoy Jesús. Jesús, queremos ser fieles a estos ratos de oración contigo, dejarnos querer por ti en la comunión y en la confesión frecuente. Y aprendiendo de ti y contando con tu gracia, hacer nosotros lo mismo con los demás. Abrirnos a todos. Ofrecer nuestra amistad y nuestro perdón a todos. Buscar como tú Jesús el bien de todas las personas que tenemos cerca y también de las que tenemos lejos a través de nuestra petición por ellos y de nuestros pequeños sacrificios ofrecidos por ellos. Madre mía, Madre nuestra, que confiemos mucho en tu Hijo, que le busquemos cada día, que le tratemos con confianza, que le amemos dejándonos querer y perdonar por él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, Interceded por mí.